No llores o no vayas todo como tú quieres, ni puedes decir, soy teóricamente feliz porque te lleves riendo tres días o lleves una temporadilla, entonces esas son otras emociones y otros sentimientos, ¿no? Entonces, yo ser feliz lo diría muy fácilmente, tenés paz interior, sosiego y está fluyendo, sabiendo eso que habrá momentos buenos, entonces teniendo la lucidez de decir, esto va a pasar si es un momento oscuro y si está en un momento mucho más agradable, pues saber que tampoco eso va a tardurar y cogerlo intensamente, apretarlo y que luego sirva como la cajita esa que abres, ¿no? Cuando está un poquito más, para que te alimente el alma y ya. Vale, has dicho cosas interesantes, ¿no? Vamos a ver en qué frase está cada uno, ¿no? Para que nos pongamos todos un poco de ejemplo y ahí empezamos a más. Porque hemos dicho, cuando no coincide lo que yo pienso con lo que la realidad me muestra. Y claro, cuando coincide la realidad con lo que yo pienso de las cosas, ¿no? Es imposible. Hacer coincidir lo que yo pienso con lo que aparece en la realidad, porque entonces creemos que una cosa es una omnipotencia mía, como que la vida y el mundo dependen de mis deseos. Y claro, una de las cosas más complejas para la felicidad también es encontrarnos con otras personas. Porque el encontrarnos con otras personas dicen que el amor es una de las fuentes mayores de sufrimiento. Porque claro, frente a las otras personas, pues uno se ve reflejado con espejos, le surgen afectos y sentimientos que a veces reprimimos. Porque claro, yo he venido aquí con un lazo que es venido más tarde, ¿no? Y claro, ahí estoy mostrando algún deseo inconsciente en mí que se significa de esa manera. Y para que lo entendamos, tenemos que tener en cuenta que en nosotros hay una parte que genera la conciencia y que solo el inconsciente. Y el inconsciente habla de nuestro deseo. Entonces cuando aparece algo en la realidad, o bien que yo rechazo, que no me gusta, también está hablando de mí, de algo que se satisface en mi aparato psíquico, ¿no? En mí. Hay deseos inconscientes que aunque yo lo rechaje están en mí y que aparecen disfrazados, ¿no? Entonces la felicidad. Si empezamos por la felicidad y los obstáculos los obstáculos psíquicos, ¿qué hay en mí? Pues claro, si definimos la felicidad, hay un poeta que dice que la felicidad es una argucia del sistema. ¿Por qué? Pensamos, ¿qué objetivos hay en mi vida? ¿Qué me hace a mí ser feliz? Claro, una argucia del sistema porque hay un sistema económico, político, ¿no? Que nos muestra una manera de vivir. Nos organizan el tiempo de ocio. Nos organizan en referencia al trabajo, ¿no? Tienes que tener una manera tal edad tal cosa, ¿no? Hay una serie de ideales que son imposibles de cumplir y que generan muchísima frustración en las personas. Entonces, claro, y también está en ese ideal social porque es como pretender, estamos en un efecto de globalización, ¿no? Como pretender que todo el mundo sea igual, hay un libre comercio, estamos con las fronteras abiertas y, claro, es como pretender que todo el mundo viva de la misma manera. Pero vemos que luego hay frustraciones muy importantes porque cada persona tiene necesidades diferentes, tiene de ser distinto. No se fomenta la diferencia de cada uno, se quiere fomentar la igualdad cuando en realidad tenemos que fomentar esa diferencia que hay en cada persona. Es más, en mí mismo. Yo no soy igual a mí misma antes de entrar a esta charla que cuando me vaya. Entonces fomentamos esa igualdad, esa globalidad, incluso con las personas, ¿no? Hablaba de las parejas, ¿no? Pero con las parejas pasa. Hay que ver cómo ha cambiado. No como si fuera un atentado contra mí mismo y que la otra persona haya cambiado, haya conocido una persona nueva, una relación distinta, haya leído un libro diferente y se plantea frases distintas. Lo tomamos como un atentado contra uno mismo. Pero es que en uno mismo también pasa. Hay libros que no puedo leer porque me van a cuestionar mi pensamiento, porque me van a cuestionar a mí mismo. Y claro, si lo relacionamos con la felicidad, ¿la felicidad qué es? Podemos decir, Freud nos habla del malestar en la cultura, nos habla que la felicidad es la ausencia del sufrimiento, del dolor y si lo basamos en el principio del placer es conseguir una satisfacción en nosotros, ¿no? Claro, cuando uno está pegado a la satisfacción es como que cuando tiene una tensión quiere calmarla, ¿no? Estamos en esa cuestión. Y el sufrimiento, pues claro, todos sabemos que en la vida siempre hay obstáculos, hay situaciones externas que son difíciles, que también depende de cómo uno reacciona ante ellas, ¿no? Porque hay personas que le sirven para mejorar, depende del grado de salud mental, ¿no? Y con salud mental no estamos hablando de locura. Estamos hablando, ya la Organización Mundial de la Salud lo dice, que salud mental tiene que ver con nuestro orden psíquico social y nuestro orden físico también, ¿no? Pero está relacionado con cómo estamos nosotros en nuestro sistema social, porque claro, una persona que está bien físicamente, pero no se relaciona con nadie, sus relaciones son muy pobres, no está en circulación, no está en movimiento, ¿no? ¿Qué le sucede en esa entrega al otro, no? Porque también el amor social es importante en nuestra vida. Es más, lo hemos visto, si no hay otras personas no podemos realizar muchas de las cosas que queremos porque es imposible, solo no se puede nada. Incluso en un mínimo café hay una cadena entera de personas que nos han ayudado a tomarlo ese café, ¿no? Hay un montón de trabajo. Solo no por el lado del que trabaja cuando se rompe algo. Cuando se rompe algo decimos, ¿quién habrá hecho esto que se ha roto, no? Si no parece que las cosas vienen caídas del cielo, que vienen hechas. Entonces, la vida nos depara sufrimiento. ¿Y cuáles son esas fuentes de sufrimiento? Nos vamos a morir. Os voy a dar una noticia que todos nos vamos como morir. O sea, pues ya no, la verdad es que la gente… Claro. Pero conscientemente es difícil asignar para el ser humano esa mortalidad en las personas. Es decir, todos vemos comportamientos en la gente que parecen… esto es un terrorario, esto parece que se quiere matar, ¿no? Incluso hay accidentes que tú dices que son tan tontos, es que parece un suicidio encubierto, porque realmente es un suicidio encubierto, porque a veces va uno creyendo, va como si fuera inmortal o atentando contra su vida, porque realmente el mayor enemigo somos nosotros. Pero por eso es lo que os decía, hay una complejidad psíquica en nosotros, hay una parte consciente y otra inconsciente, hay pulsión vida y pulsión muerte. Y todos nuestros actos tienen dedicatorios. Entonces, en esa cuestión, digamos, de cierto acto y de la inmortalidad, también pasa, que uno cree que mañana va postergando, postergando, mañana hago esto, mañana lo hago, creyéndose que va a vivir eternamente. Entonces, claro, hay un poeta que también nos señala que la felicidad está en el camino del trabajo. Bueno, claro, si nos planteamos, ¿qué me llena en la vida? ¿No? ¿Qué objetivos tengo en mi vida? Nos dejamos llevar por el sistema, por lo que estamos en un sistema también un poco etnista, ¿no? Se consume, consumimos, comprar, comprar, todo se incluye en ese sistema capitalista. Pero claro, realmente, la persona, el fin de la persona, nos quedamos más en ese principio del placer, ¿no? En consumir, estar en esa cadena en la que nos hacen creer que eso nos va a proporcionar la felicidad, que nos va a llenar nuestra vida. Cuando vemos que realmente no es así. ¿Cuántas personas supuestamente lo tienen todos? Y dicen que son infelices, ¿no? Porque no se puede basar la felicidad en algo material, porque no es alcanzar una cosa y ahí ya soy feliz. ¿No? Es que deseamos deseos. Nuestro aparato psíquico está hecho para desear. Alcanza una cosa, otra. En ese desear es donde me mantengo vivo. No es alcanzar nada, no es llegar a ningún lugar. Es estar en continuo funcionamiento. Es desear constantemente. Entonces, no es alcanzar nada. No es llegar a tal punto y ya soy feliz. ¿No? Porque la felicidad también es un poco efímera si solamente la vemos con referencia a ese principio del placer. Y también somos felices cuando nos libramos del sufrimiento, ¿no? Porque, claro, vemos a personas alrededor que lo están pasando y dicen, oye, yo me siento bien porque no estoy pasando por esta circunstancia, porque me he librado de pasarlo mal. Entonces, ¿cómo evitamos el sufrimiento? ¿No? Porque si vemos que la felicidad la basamos en ese principio del placer, es evitar el sufrimiento y también hacer cosas que me producen satisfacción. Pero hemos dicho, claro, que también es un poco efímera esa satisfacción, ¿no? Alcanzo esto, me voy a otra viaja, hago tal cosa, me como no sé qué que me gusta, ¿no? Pero eso realmente no es ese alimento para el alma. Nuestro aparato psíquico necesita desear. Incluso dice que gozamos con la interrupción. Es decir, que Goethe, otro poeta que se llama Goethe, decía que tampoco soportamos varios días maravillosos en el lado nuestro. Es decir, nuestro aparato psíquico no está hecho para tener esa mínima tensión. Hay una parte de nuestro aparato que tiene el principio del placer, pero luego está el principio de realidad. Y claro, el ser humano en sí, la felicidad, no es estar de manera estable. Es decir, gozamos por la interrupción. Una relación que no tiene impedimentos, no hay obstáculos, es poco fructífera. Entonces, si la interrupción es nosotros, estamos más adaptados a, digamos, al sufrimiento, a la diferencia esa que a estar bien constantemente, ¿no? Porque claro, también ese principio del placer en el que todo es mínima tensión, también es como estar muerto en vida. No, porque a veces decimos la frase. Yo tranquilito, a mí que no me pase nada, yo estoy muy bien así, pero claro, realmente así ni nos desarrollamos, ni crecemos, ni nos pasa nada en la vida. Es como si fuéramos un animal, ¿no? Que nace, crece, se reproduce, muere, pero no te ha pasado nada en la vida. No te ha pasado nada por delante, no has hecho nada por construir un futuro, ¿no? Porque hay veces que, ya digo, con esa cuestión de la inmortalidad, uno a veces puede vivir experiencias, pero no vivirlas, en el sentido de que no la experiencia es lo que nos va a cambiar. ¿No? Y todos hemos visto la frase, oh, esta pandemia nos va a cambiar a todos, va a salir lo mejor de un ser humano. Mentira, porque Freud nos mostró que una cosa es la realidad de fuera y otra es nuestra realidad psíquica. Es decir, que yo puedo ser padre o madre, pero no serlo. Puedo estar físicamente a lado, pero no pasarme con mis experiencias. ¿No? Porque es a través de la palabra que uno lo puede simbolizar. Pero cuando uno está viviendo una experiencia, no la está viviendo. Una cosa es cómo, dónde está uno físicamente y otra es cómo, en mí, digamos, que esa situación o esa relación, lo que sea, en mí se elabora. ¿Vale? Que no es porque no hay teoría del trauma, no es porque a mí me haya pasado esto, porque haya pasado un acontecimiento en la vida, a mí me ha pasado esto, otro. Sino que es lo que yo digo de eso. Es nuestra palabra, ¿no? Lo que yo digo de lo que digo que me pasó. Por eso es que tampoco hay pasado. ¿No? Y en esta cuestión de la felicidad también a veces se intenta como volver atrás y culpar a alguien del pasado de por qué yo soy así. Pero no. Tiene que ver con mi futuro. Con dónde voy yo, ¿no? Y claro, en esta cuestión de la felicidad también es interesante porque nos cuestionamos dónde queremos ir, qué objetivos tenemos en la vida, porque vemos que hay diferentes etapas. Nos cuestionamos cómo va a ser nuestra madurez. Trabajamos para ello. A veces parece que uno está en la vida como que las cosas le vienen y no se hace sujeto a gente de su vida. ¿No? Es como que a uno le cuesta ser sujeto de su deseo, no implicarse en lo que le pasa. ¿Echamos balones fuera en las cosas que nos suceden o realmente nos implicamos en lo que nos pasa? Pues claro, si no nos conocemos no nos podemos implicar en lo que nos pasa. Y conocernos qué significa. Es conocer que hay otro de mí que son mis deseos inconscientes que están produciendo una realidad que yo desconozco. Y que si hay algo que se repite en mi vida, estoy hablando de mis deseos. Si hay algo que yo realizo y me produce rechazo, tengo que aceptar que hay una parte de mí, una tendencia que hace que se produzca eso. ¿No? Entonces, ¿cómo evitamos el sufrimiento? Que es una manera de también alcanzar esa felicidad entre comillas, ¿no? Pues bueno, hay diferentes lugares, ¿no? Dice que hay distracciones poderosas, ¿no? Uno se va a cultivar, hace ganchillo, hace no sé qué, ¿no? Hace diferentes actividades. Lo científico también nos ayuda a mantenernos, ¿no? En esos sufrimientos que nos prepara la vida. Luego también satisfacciones sustitutivas como el arte, etcétera. Bueno, las drogas, los narcóticos, ¿no? Que de alguna manera en esa angustia ante la vida, pues hace como un efecto de un quita pena, ¿no? Como se dice, ¿no? Como apartarnos de eso que nos produce tanta angustia, de las relaciones, de ese paso que uno siempre tiene que dar cada vez en el mundo, ¿no? Es o echarse al mundo o quedarse ahí de manera tranquila, ¿no? Entonces, hay muchas personas que recurren a esos narcóticos, a esas drogas para apartarse un poco de esa realidad. Entonces, ahí es donde se, de alguna manera, se evita ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasos, ¿no? Para vivir a ese sufrimiento para alcanzar esa felicidad. Pero claro, no sé qué pensáis vosotros. Pero claro, si uno de alguna manera utiliza esa vía, pues claro, se estropea a sí mismo y a la vez también es como que no está viviendo, ¿no? No está acercándose a esa realidad con las otras personas, ¿no? Está como apartándose del mundo. Porque también otra cuestión que nos produce felicidad son las relaciones amorosas. Pero claro, si solamente nos sostiene el amor, vamos a sufrir mucho, ¿no? Porque las relaciones amorosas también nos proporcionan sufrimiento. Es una de las cosas que más sufrimiento nos produce, ¿no? A igual, vemos las relaciones. Venga, Arito me ha dicho no sé qué es, un Arito me ha dicho no sé cuánto, mira cómo me siento. No, que las relaciones son complejas porque también, es lo que decimos, no es una cosa a veces de lógica o de la razón, sino que en todos nosotros hay ese mundo inconsciente que se pone en juego con las relaciones y que a veces nos hace sentirnos mal porque es como que aparecen en nosotros respuestas, comportamientos, sentimientos que no comprendemos, pero que tienen que ver con esa parte inconsciente de nosotros, que se pone en juego con la otra persona, los celos, la envidia, la hostilidad. Claro, cuando estamos frente a otras personas nos producen un montón de afectos. Y claro, afectos no es solamente los que yo puedo nombrar, sino que en nosotros hay afectos que están reprimidos pero que actúan con la otra persona y que nos producen, pues también efectos en nosotros, ¿no? Por ejemplo, puedo estar enamorado o traer una persona que para mí está prohibida y claro, ese deseo sexual que no puedo tolerar, pues aparece disfrazado en forma de odio, por ejemplo, entonces odio a una persona sin entender por qué o justificándolo en la realidad, porque siempre hay una justificación de algo que te dice, que dice que lo odia, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de un deseo reprimido que está actuando ahí y que se transforma en otra cosa, ¿no? Digamos que en las relaciones nos pasan cosas que no entendemos y también en nuestra vida cotidiana. Claro, hay un mundo en nosotros interno o inconsciente que no es nada que esté en el interior, sino que se produce y que genera una realidad que a veces nos hace ser infelices. ¿Por qué? Porque todos arrastramos frases, formas de pensar que forman parte de nuestra ideología. La ideología es aquello que nos transmite y que nosotros como que lo amamos, es como una especie de tatuaje, por así decirlo, entre comillas, son formas de pensar que están actuando nosotros de forma inconsciente y eso quiere decir que cuando yo me relaciono con otras personas, cuando dirijo mi vida, es como un automata, uno va posado en esas frases sin saberlo, sin conocerlo, que le están generando su realidad. Por ejemplo, ¿no? Uno es el hijo único de su familia y ahora de adulto va actuando su vida como si fuera el único. Siempre se muestra en situaciones para ser el único, aunque sea un perjuicio para esa persona. Pero hay algo que se satisface ahí. O sea, trabajando en un lugar y hace algo que no está bien y ahí pues soy la única persona que ha hecho esto en la empresa, ¿no? Entonces está hablando de esa posición que tenía en la familia. Pero claro, a veces también tiene que ver con eso, con las posiciones que uno inconscientemente toma en el mundo porque los primeros amores son los familiares. Y luego, claro, nuestras relaciones de adultos, ahí en nosotros, pues, todo ese amor familiar está como reprimido en nosotros y se actualiza en las relaciones que tenemos en la actualidad. Claro, eso también puede producir, pues, infelicidad en las relaciones con las otras personas. Porque desconocemos, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos conocemos de esas relaciones con los otros. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden ser feliz, no? Porque si hemos dicho que la felicidad tiene que ver con unitar el sufrimiento y también esa consecución del placer, ¿no? De las satisfacciones, de estar satisfecho. Pues claro, ese sufrimiento también uno puede hacer como el ermitaño, ¿no? Meterse en su caparazón y no moverse de ahí. Pero claro, no estás viviendo, ¿no? No estás en el mundo. Estás como aislado. O también se utilizan técnicas como el yoga, como la sabiduría oriental, ¿no? Pero claro, en realidad, lo que hacen es como un efecto maquillaje, ¿no? Es como que todas esas necesidades distintivas que uno tiene es como que te retiras y como que las almas, ¿no? Como que te metes en un mundo que luego en tu día a día, en tu vida cotidiana no te has transformado en nada. Sigues teniendo los mismos problemas y es una manera de apartarte, pero realmente no has transformado nada en ti, ¿no? Y claro, lo propio del ser humano es transformarse y cambiar, ¿no? Estar creciendo constantemente. Y hay cosas que muchas veces o relaciones que evitamos, ¿por qué? Porque no sabemos manejarlas, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos psíquicos también que podemos decir que nos impiden la felicidad? Pues lo hemos dicho al principio uno de ellos, ¿no? Que es, mi vida va a ser como yo pienso, ¿no? La base de mi vida va a ser mi pensamiento. Y claro, como yo pienso, que el pensamiento es inconsciente, como yo pienso muestra cómo vivo. Bueno, claro, los deseos, bueno, lo que yo quiero no es yo quiero esto, yo deseo lo otro, no lo consigo, ¿no? Usted tiene que preguntar qué trabajo estoy haciendo en contra para no hacer lo que digo querer. Porque claro, luego está la fantasía. La fantasía no secuestra, ¿no? De alguna manera. Pero claro, está bien, es un goce muy productivo, ¿no? Eso de estar uno continuamente fantaseando. Le pasa algo en su vida o hay algo que tiene que cambiar o que tiene que hacer y en lugar de poner ese trabajo en la realidad, uno está constantemente dándole vuelta a la cabeza. Y claro, se confunde realmente decir, pensar, cómo hacer. Y claro, para la realidad psíquica basta con pensarlo para que uno vea que ya está realizado. Entonces, a veces uno está constantemente en la fantasía con las relaciones, con el trabajo, ¿no? Y claro, precisamente el psicoanálisis te libera de esa energía que tiene uno secuestrada en ese constante proceso más tructorio. Porque en realidad es como una erogenización del pensamiento. Es como que estás utilizando un montón de energía dándole vueltas a la cabeza una y otra vez, una y otra vez. Y claro, no tienes energía disponible para transformar la realidad. Si quieres ser remédico, si quieres relacionarte con la otra persona, empiezas a darle vuelta por las conversaciones que tiene, para lo que poder hacer, lo que no, una vuelta a otra. Claro, y eso no es la realidad. Eso lo estás haciendo una fantasía, ¿no? Estás imaginando en tu mente pues todo ese proceso que al fin y al cabo has gastado un montón de energía pero no lo has puesto en la realidad. Entonces, no has transformado nada, ¿no? Y la neurosis tiene que ver con eso, con quedarnos en esa fantasía y no poner el trabajo en la realidad para cambiarnos. Pero claro, el trabajo en la realidad ya uno lo implica hablar con otras personas, tener que trabajar, tener... No, claro. Y también esa cuestión que a veces nos quedamos en ese punto, en ese abismo que todos pasamos, ¿no? Y que tiene que ver con cuando abandonamos esa mamá, ¿no? Que todo nos daba y tuvimos que echarnos al mundo. Pero eso nos pasa cada vez. Se me ha caído lo mismo. Nos pasa cada vez. Cada vez que vamos a dar un paso en la vida, porque hay angustia generalizada, ¿no? Por situaciones que han cambiado, que a todo el mundo pues en mayor o menor medida pues hay gente que le ha afectado por ahí y otro para mal, ¿no? Pero siempre que pasa algo, que sucede algo, nos pone en la situación de angustia. Pero es normal sentir angustia. No es algo que sea negativo, sino que la angustia tiene que ver con un deseo, con algo que nos implica. Pero claro, hay que soportar cierta incertidumbre para poder seguir avanzando. Pero claro que pasa, que en muchas circunstancias pues uno se queda esperando a que algo caiga del cielo, para que no cambie, algo pasará, ¿no? Se queda en frases como pensando que el otro quiere que le adivine lo que está pensando, ¿no? Que vemos que en ese proceso de angustia hay quien echa para adelante, cambia, cambia, ¿no? Va haciendo el trabajo necesario para transformar las cosas y quien se queda detenido en ese proceso de estar continuando pensando y fantaseando. En realidad eso es un momento como de volver a esa posición infantil en el que quiero que las cosas vengan hechas, lloro, me quejo, ¿para qué? Para todavía ser ese niño que no cambie las cosas, ¿no? Que no da sus pasos en el mundo para elaborar esa vida, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida la tenemos que construir cada uno de nosotros. Y decíamos eso, que hay formas de pensar, ¿no? En la cultura, en la moral, en el Estado, nos dicen un modelo como de vida, ¿no? Que hay que hacer. Pero bueno, luego cada uno tiene que encontrar su felicidad porque no es igual para todo el mundo. Cada uno tiene sus deseos, tiene sus circunstancias diferentes y tiene que ponerle nombre y apellido a su propia vida. Lo que pasa es que no sé si muchas veces trabajamos para la vida y proyectamos para el futuro. Porque, por ejemplo, el niño, el niño juega, ¿pero por qué juega? ¿A qué juega el niño? Cuando el niño está jugando, ¿a qué le voy a jugar? Cuando el niño juega. Juegan y al médico, juegan al bombero, juegan no sé qué. Están jugando a ser mayores. Están jugando a ser mayores. ¿Por qué? Porque de alguna manera están elaborando ese proceso de crecimiento. Si no pueden ver el futuro, no hay visión de futuro, no hay vida posible, ¿no? ¿Y qué pasa con los adultos? Los niños quieren ser adultos, pero a veces los adultos queremos ser niños. Volver a esa posición, ah, muy tranquilito, que no me pase nada. No, y lo vemos en el dormir, ¿no? A veces estoy muy cansado, necesito dormir. Pero los niños, es que no hay quien lo acueste. Porque están con ese deseo de vivir, de querer hacer. Y claro, los adultos, a veces esa cuestión que tienen dificultad para gestionar lo afectivo, su vida, los siguientes pasos, esa proyección de futuro. Porque en realidad siempre está en ese dilema entre quedarme en esa posición vacía o transformar la realidad con otras personas. Pero claro, el mismo trabajo es para hacer que para quedar separados, ¿no? No sé si lo habéis probado, pero alguna vez cuando uno está de vacaciones tumbado todo el día en la manga, acaba más cansado que si ya está trabajando todo el día, ¿no? Que siempre es un trabajo, tanto para estar de manera pasiva como para estar de manera activa, ¿no? Pero va a ser que claro, un trabajo es lo que más nos une fuertemente a la realidad. Es lo que nos proporciona sujetarnos a la realidad, ¿no? Si no, es lo que nos une, ¿no? Para transformar la sociedad, para transformar la realidad. Y claro, es uno de los elementos que más nos ayudan para construir nuestro futuro, ¿no? Y lo que más nos ayuda para sujetarnos a la realidad, sino que estamos continuamente fantaseando e imaginando, ¿no? Bueno, otra traba que me parece importante también en los obstáculos que nos ponemos, ¿no? Sobre todo pasa también en posición femenina. Vemos que aquí hay muchas mujeres hoy en posición femenina. Estamos en posición femenina y, bueno, hay una circunstancia que pasa mucho en esa posición, que no quiere decir que sea de la mujer, también pasa en el hombre, ¿no? Y es ese decir que yo, es que yo no tengo, es que a mí me falta. Ay, es que no tengo novio, ay, es que no tengo dinero, ay, es que no tengo no sé qué. ¿No? Es como esa cadena social que está esa cuestión de fondo que tiene que ver con la diferencia sexual anatómica, ¿no? De cuando las niñas descubren que el niño tiene un órgano que la mujer no tiene, que la niña no tiene. Y ahí vemos que hay frases que tienen que ver con ese momento en el que uno cree que no está completo, que algo le falta, y va uno con esa carencia y en esas frases muestra esa realidad psíquica e inconsciente, ¿no? Que habla de que yo no tengo dinero, yo no tengo no sé qué. Pero claro, si uno no pone un trabajo para transformar eso, para ver de qué frase parece que están guiando su vida, pues vemos que podemos estar en... no podemos modificar nada de nuestra vida. En que queramos, hay cosas en nosotros que no podemos transformar, porque no las vemos. Estamos ciegos a esa realidad que nos pasa, a esa realidad interior, a esa realidad inconsciente. Sabemos de ello por su efecto. Quieres, quieres hacer algo, quieres no sé qué, pero no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque hay frases que están guiando el fin, pues esa... tu vida, ¿no? Recuerdo un caso de... de un libro de... bueno, de... de una compañera doctora, de Dejando Amén a Satila Rojas, que hablaba de un caso en el que había un nombre de negocios que cada vez que iba a cerrar un negocio, algo pasaba que se estropeaba ese cierre. Y claro, tú puedes irnos después y decir, mira, tienes que dar tal paso, tienes que hacer tal cosa, pero no, es algo que está originando ese... esa no consecución del negocio. Y claro, hablando en su análisis, tirando un poco del hilo ahí, hablándola, pues llegó un momento en el que trajo una escena infantil en la que estaba el padre con un bote, había un bote de tabasco allí, y el niño dijo, papá, ¿eso qué es? Y dice, pruébalo, pruébalo. Entonces el niño lo probó y al probarlo, claro, se puso la lengua, vamos, que echaba fuego. Y claro, ¿sabéis la frase que le dijo el padre? Le dijo, cuidado, ¿eh? No te fíes ni de tu padre. Y claro, uno no sabe que esas frases están actuando en el... Pero en el análisis, en esa interpretación, se pudo ver que claro, la cuestión, claro, en un sistema capitalista si no hay confianza, no puedo crecer. Y claro, había esa falta de confianza, no te fíes ni de tu padre. Entonces iba con esa frase, pues generando su realidad. Pero claro, ¿cuántas frases familiares que nosotros venimos arrastrando frases, claro, que han sido importantes para nosotros, o prejuicios, ideologías que nos transmite desde el exterior, ¿no? Y que creemos que son verdades y dirigen nuestra vida. ¿En cuántas frases estamos nosotrabilados que nos estamos dirigiendo nuestra vida? ¿No? Y además, escucha los comentarios, si te separas un poco y te llevas una librecita, verás que experiencia más interesante, ¿no? Porque habla de... Una persona dice, uy, es que estoy con la regla y estoy de mal humor. Pero ¿cómo va a ser? Te utilizas las reglas para hablar de tu mal humor. Pero a veces utilizamos elementos, frases típicas, prejuicios, que las aprovechamos para hablar de algo que no somos capaces de hablar. Y claro, no sé por eso si te permite hablar, hacerte sus aspectos de tu deseo, de que realmente el mayor enemigo somos nosotros mismos, el mayor obstáculo para producir esa felicidad, que no es nada que uno vaya a comprar un bastante día, sino que vemos que la felicidad está en ese camino, en ese proyecto de futuro. ¿Qué ilusiones tengo yo? ¿Estoy realmente trabajando para el futuro? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué pasión tengo por la vida? ¿No? Hay un proyecto de algo. Cuando yo me vaya de este mundo y voy a dejar algo a los demás, pues claro que a mí está esa cuestión de la deuda simpólica, ¿no? Cuando yo vivía esta vida, hubo alguien que trabajó para que yo disfrutara de los derechos que yo tengo ahora. ¿No? Todos venimos con una deuda. ¿Cómo se acaba esa deuda? Trabajando por los otros, ¿no? Hubo personas que me hicieron y yo por eso estoy aquí, ¿no? Hubo personas que dieron su vida para que yo pudiera, pues, disfrutar de las cosas que tengo, tener un camino, ¿no? Y claro, en ese camino del trabajo nos encontramos personas que se suman, que hacen, ¿no? Y eso realmente es el camino de esa felicidad, ¿no? Porque si lo basamos en momentos inmediatos, en satisfacciones, en irme a tomar una cerveza, eso son cosas superficiales que realmente nos las ofrece el sistema político-social, ¿no? Pero realmente no es esa esencia del hombre, ¿no? Ese proyecto para tu sujeto psíquico, ¿no? Porque vemos que deseamos deseos de estar en continuo movimiento, crecimiento, transformación. Si no nos quedamos solamente en ese principio de nirvana, principio del equilibrio, y vemos, hemos visto que psíquicamente, si no hay interrupción, no hay pasos, incluso se interrumpen, no hay goce en la persona. Y lo que nos diferencia de los animales es el goce, ¿no? Los animales hacen cualquier actividad ahí, que si lo crean, que si comen, ¿no? Pero nosotros tenemos otra diferencia con los animales, ¿no? Tenemos la palabra, ¿no? Producir nuestro deseo, vamos más allá de la reproducción de la especie, porque hay personas que planifican su vida en base a la familia, pero claro, cuando ya han generado la familia, ¿qué hacen? Luego sienten el síndrome del negracío, luego también hay depresión postparto. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque realmente miramos por nuestros deseos, cuidamos nuestros deseos. Y claro, hay un proyecto en un momento determinado que en la familia, pero cuando ya la familia crece, los miembros se tienen que separar. ¿Y qué pasa muchas veces con esa cuestión familiar? Que vemos que dificultan, que los hijos vuelen del seno familiar, porque realmente están hablando de algo que le pasa a esos padres, ¿no? Porque hablan de su neurosis, ¿no? De esa imposibilidad de permitir que esos hijos crezcan, ¿no? Que los hijos no son una proyección de uno, ¿no? Sino que son una persona diferente que te acompaña en un momento determinado, pero no veas como algo tuyo. Y claro, en el momento que los hijos se despegan, te quedas con la vida vacía. ¿Qué vida tienes si no estás en tu hijo, no? Has proyectado tus deseos, porque cuidar de tus deseos también es cuidar de tus relaciones. Y claro, si yo me muestro ante la otra persona creyendo que el amor me lo va a quitar todo, me va a hacer parte de todo, me va a dar la felicidad, me quedo sin amor, me quedo sin trabajo, me quedo sin amigos. ¿No? Porque no puedo pretender que la otra persona me cubra mi felicidad. Yo me tengo que construir mi parcela, mi deseo, que no es ni de esa persona ni del otro ni del otro. Yo tengo que averiguar mi deseo. Y de ahí tengo que averiguar qué frase me sostiene como proyecto. Porque una cosa es que digo yo, yo quiero hacer esto, y otra cosa es tus deseos verdaderos, que son inconscientes. Uno no sabe de ello hasta que no se empieza a analizar. Porque querer, quiero, quiero. Igual quieres lo que te dice el Estado, que quieres un coche, que quieres una serie, que quieres no sé cuánto. Pero eso realmente te da felicidad. Vemos que el aparato psílico no es así. Deseamos deseos. Movernos, desplegarnos, ¿no? Es la definición del deseo. Transformar, ser, mover, ser, no. No es alcanzar nada. Eso no te va a dar la felicidad. Como sujeto psíquico no te va a dar la felicidad, ¿no? Uno lucha por sus deseos. Y claro, también ahora que somos mujeres aquí, ¿no? Vemos que la mujer ha pasado de ser objeto deseante y ahora en este siglo estamos empezando a ser sujetos de nuestro deseo. Y claro, antes la mujer era un pleno objeto de intercambio entre familias. Y claro, si no habéis os permitió que la mujer hablara. Porque las mujeres en un mundo racional de hombres eran locas, irracionales, ¿no? Porque no se entendió, porque hay una diferencia. Claro, si no habéis os permitió hablar y producir tu propio deseo. Liberarte de esos prejuicios, liberarte de la culpa, liberarte de la enfermedad. Entonces existe esa doble moral masculina, ¿no? En la que un hombre que se va con una infidelidad o se va con otra mujer es un héroe, ¿no? Y la mujer siempre se le mira mal. Incluso entre las mujeres, ¿no? Que es un pensamiento, ¿no? Que digo que habrá que ver en qué pensamiento estás sujetado y que te impiden esa felicidad. Porque claro, si yo me tengo que hacer en mí una enfermedad, porque hay cosas en las que no puedo hablar y que me dificultan en esa gestión conmigo mismo, pues claro, que en realidad lo que nos pasa con las otras personas en realidad es el mismo conflicto que tengo conmigo mismo. Porque claro, no es que esa persona viene, me manipula, no es que tenga una relación tóxica, no es que... No, tengo que ver cuál es la relación conmigo mismo. Hemos dicho que en mí somos un sujeto dividido. Hay una parte consciente, que es la apariencia, la percepción, y otra inconsciente, que es la que genera mi realidad, la que genera mis relaciones. No estoy como fulamito con fulamito porque es guapo, guapo porque tiene lo profesional. Hay alguna tendencia inconsciente que hace que me una a esa persona, pero que no se ve ella. Por eso se explica, porque hay personas que se mantienen en una relación dolorosa a pesar de que la rechazan. No, hay tendencias en nosotros que nos sorprendían, ¿no? Y que hablan de nuestro ser humano porque eso de la autoestima... Claro, la felicidad también tiene que ver con la autoestima. Claro, la autoestima, ¿qué quiere decir? La autoestima también tiene que ver con ese conflicto conmigo mismo. Porque hay una parte que es mi yo, que habla de ese amor a mí mismo, y luego hay otra que también es el superyo. Que es esa educación que recibimos, ¿no? Esa instancia que se produce en nosotros que digamos que es como nuestro policía, como nuestra moral. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces está ese yo pequeñito y está nuestra moral siempre diciendo... No, esto tienes que hacerlo mejor, esto no sé qué, no siempre hay otro yo en nosotros. Una moral, un ideal, que queremos alcanzar que cualquier cosa que nos supone algo que no corresponde a ese ideal, ¿no? Cuando tenemos pensamientos que no son tan buenos, ¿no? Cuando tenemos hostilidad hacia el otro, cuando tenemos deseos que nuestra conciencia no quiere saber nada de ellos. Ahí está siempre ese superyo. Y claro, es como si nos castigara, porque luego produce castigo en nuestro alrededor. Entonces, dependiendo de cómo yo gestione mis conflictos internos, ¿no? Esos deseos, con esa moral que hay en mí, pues también así aprovecharé mi realidad para castigarme, para unirme a una persona que me va a hacer daño, o para unirme a alguien que me va a producir en esa construcción la felicidad, ¿no? Porque las cosas no vienen hechas, ¿no? Que hay que introducir el trabajo que uno tiene que hacer con el otro, ¿no? Pues claro, las relaciones también son complejas, porque requieren trabajarlas, ¿no? No hay un amor incondicional, las relaciones son complejas porque a todos nos van a surgir afectos que vamos a rechazar, porque a la vez que quiero a la otra persona también me dice algo que no me gusta o me frustra, me va a parecer una hostilidad. Pero ¿qué pasa? Que si yo soy intolerante conmigo misma, esa hostilidad que me parece, puedo reprimirla. ¿Y qué pasa cuando hay un afecto reprimido? Que aparece de manera... Va a parecer siempre, pero de manera que yo no voy a poder saber de ello, ¿no? Tengo una hostilidad con el otro y me pasan cosas inconscientemente, que quiere decir rompo algo que me regaló esa persona, ¿no? Y vemos que en todos los actos que pasan en nosotros, todos tienen un significado. Y hablan, pues, de esos afectos que reprimimos sin darnos cuenta porque pasan de una manera inconsciente y que estoy hablando de cómo modulo yo también en mí esos afectos y esa moral que está, ¿no? Esa parte consciente con la parte inconsciente, ¿no? Esos son los deseos, la memoria, los afectos, ¿no? Ahí aparece... Y claro, frente a otras personas siempre nos va a suscitar, pues, despertar muy alto. Claro, la felicidad tiene también que ver con cómo nos gestiona todo eso, ¿no? Si queréis preguntar algo, queréis comentar algo de la felicidad que os parece a vosotros. No, yo te quería comentar una cosa. Te ha dicho que el sufrimiento puede hacer o que te meta en un caparazón, ¿no? O que crezca. Pero muchas veces que la angustia del sufrimiento... Prefiere, yo qué sé, meterte en un caparazón, no ve a nadie, pienso... En cómo yo vivía antes, no sé... Claro, lo que pasa es que... Vamos, yo... Si me ha dicho que el sufrimiento te hace crecer. Estas hay frases en nosotros que vemos que las utilizamos, ¿no? Si yo tengo que sufrir para crecer... El sufrimiento no tiene por qué darlo a un crecimiento. No por sufrir yo voy a crecer. Y a veces, pues, no me he dicho al principio también, ¿no? Que estamos más en la parte de ese sufrimiento que en ser feliz. ¿Por qué? Porque todos nosotros hay tendencias que no aceptamos. Y que me producen un sentimiento de culpa que me busca castigo en el exterior. Por eso es tan importante el psicoanálisis. Porque hay una complejidad en nosotros que no vamos a entender. Por último, ¿por qué tengo que sufrir tanto? También está el masoquismo moral, ¿no? Pero, claro, hay tendencias en nosotros que se puede vivir de otras maneras. Pero si no estoy instalado en ese sufrimiento... Claro, lo que pasa es que el querer ir al pasado también es una cosa falsa, ¿no? Porque es lo que uno... Uno siempre tiende a idealizar el pasado. Y al pasado no se puede volver. Cuando yo hablo de mi pasado, no estoy hablando del pasado. Estoy hablando de algo del pasado que me está pasando en el presente. No, que a veces no tenemos palabras para hablar de algo que me está pasando ahora y recorrimos algo del pasado. Pero el pasado ya no es lo que pasó. Uno ya lo elabora siempre. Somos como la arena del desierto. Lo cambiamos constantemente. Un suceso que pasó en el pasado, tú se lo cuentas a la persona que está en el mismo lugar donde pasó y seguro que te lo contó una proversión diferente. Porque luego pasa el tiempo y vamos añadiendo. Es mi forma de pensar la que cambia incluso el pasado. Un padre que ayudó a su hijo a nadar en la piscina, ¿no? Estaba de manera diciendo que su padre lo quería matar. Claro, como me pudo elaborar eso es que su padre le estaba intentando ayudar a nadar. No, es que es lo que uno dice. No es el padre o la madre que uno tenía, sino como uno lo proyecta en uno mismo. Lo que uno en las frases que uno dice de eso que pasó. Cuando el sufrimiento te bloquea, que es lo que he querido entender de mamá, es que te hace no avanzar porque te quieren meter en ese caparazón que te da cobijo y te da, no sé, remanso porque está nadando en agua muy fomentosa y turbulenta. Entonces, ¿cómo avanza? ¿Qué hace con ese sufrimiento? ¿Cómo canaliza esas emociones, esos sentimientos? ¿Y cómo lo gestiona? Es complicado, ¿no? Y más si tiene que ser. Yo pienso que es vuestra labor, ¿no? La que ayuda a salir, ¿no? Pero solo no se puede salir de tanto sufrimiento. A veces uno no se puede porque si no está muy instalado en el sufrimiento, claro, las emociones hablan también de una forma de pensar que tenemos las cosas. O de acontecimientos difíciles, situaciones muy complejas, todo el mundo pasa la vida, ¿no? Hay problemas, obstáculos. Pero claro, eso no tiene que ser el fin de la persona. Lo que pasa es que a veces tú estás elaborando situaciones porque uno no le puede poner palabras o quiere solucionar las cosas de una manera y a veces la realidad no puede uno chocar contra eso, sino que, bueno, que son temas complejos que uno a veces para gestionarlo es poder también ver las cosas de otra manera. A veces uno se aparta de esa situación porque realmente le está haciendo un daño, ¿no? Y es ayudar también a recomponerse psíquicamente, ¿no? Porque si uno está bien, puede afrontar las situaciones de otra manera, ¿no? Porque hay situaciones muy difíciles y que cuesta mucho porque, no sé, porque cuesta gestionarlo, ¿no? Y claro, a veces uno se mete en ese acaparazón porque necesita apartarse de una realidad que es muy dolorosa. Pero claro, también hay que pensar que hay que seguir adelante y que también es ayudar a elaborar a través de las palabras. Porque a veces uno, las cosas que le pasan, o bueno, esa, a veces eso que uno se sobrecarga, ¿no? O que está bien porque no puede poner en palabras las cosas que le, los acontecimientos que le pasan en la vida, ¿no? Entonces es importante elaborarlo a través de las palabras, ¿no? De la situación en la que está uno, de cómo ha sido eso para esa persona, porque a veces palabras que no se dicen se inquistan en la persona y pueden llegar a producir un trastorno, un sufrimiento mayor, ¿no? Porque hay cosas que uno no puede hacer nada porque en realidad a veces te invade y ahí no podemos pretender ser Dios y querer cambiarlo todo. Pero claro, si uno cambia un poco su posición, también va a ver cómo se va a poder retirar ciertas cosas, también va a ver cómo se va a poder mover un poco ciertas situaciones porque uno también en esa posición cambia, ¿no? Pero claro, no podemos pretender cambiar la realidad, podemos cambiar nosotros, ¿no? A otras personas, a situaciones, a veces que no podemos, ¿no? Y que tenemos que aceptar que la realidad es de esa manera. Por la hora de la palabra, a mí me ha ayudado en los momentos de sufrimiento el escribir, escribir los sentimientos, lo que se te viene a la mente, es una buena terapia, ¿verdad? Las manos y parece como que un desahogo, ¿no? Sí, claro, pero eso es como desahogarse. Uno suelta lo que le pasa, pero en realidad luego hay otro trabajo que es más una elaboración interna, ¿no? Una elaboración de la persona del proceso que está viviendo o qué cosas puedo transformar en mí para vivir una relación de esta manera, ¿no? Para que las cosas no me invadan de tal otra, ¿no? Que también habla de que la vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Y también eso habla de nuestra salud mental, de cómo gestionamos, pues, todo eso que, toda esa afectividad que no se nos despierta en un momento determinado y también nos hablamos de esa cuestión con lo reprimido, ¿no? Que hay cosas que yo no puedo hablar y que como las rechazo, se reprimen a mí. Y eso me puede producir, pues, una enfermedad, me puede producir estar mal, ¿no? Y cuando yo no puedo elaborar las cosas, cuando son como un susto para mí, me puede producir un impacto. Si yo no elaboro a través de la vía de la palabra con un profesional que te pueda escuchar de manera determinada, pues, uno no puede pasionar hasta una enfermedad, ¿no? Que es como uno también reacciona, porque hay tantos posiciones en las que nos ponen, en los cuerpos, por ejemplo, y la enfermedad, pues, está también muy relacionada con los psíquicos, que no podemos separar lo biológico de los psíquicos. Claro, no somos un saco de moléculas, ¿no? Sino que las enfermedades que nos acontecen hablan de nuestra historia, de cómo nosotros gestionamos nuestra afectividad, nuestras emociones, los estímulos que vienen por dentro, de fuera, de dentro, ¿no? Que es como lo elaboramos a través de las palabras y a veces cuando no puedo elaborar a través de las palabras, no lo puedo simbolizar, se hace a través del cuerpo. Se somatiza, ¿no? Claro, está el psicosomático. El psicosomático no tiene historia. Es decir, no te cuenta de la historia de su enfermedad, sino que es como un grito. A través del cuerpo habla. No tiene palabras. Aún no ha elaborado esa estructura psíquica en él. Cuando le pasa cualquier cosa, es como un grito a través del cuerpo, ¿no? Y luego también está la exteria, por ejemplo, que a través del mecanismo de conversión es como escenifica una frase, ¿no? Son posiciones que uno toma ante la realidad, tanto interna como externa. Son maneras, a veces mejores, a veces peores, de elaborar acontecimientos que se tienen que elaborar a través de la palabra. Porque, claro, nuestro cuerpo también está hecho de palabras. Nacimos y ahí tenemos que ir creciendo, nombrando nuestro cuerpo, la afectividad familiar, vamos creciendo y vamos a ir, pues, también construyendo nuestro cuerpo. Porque lo que no puedo nombrar no existe. Y hay posiciones que nos hablan de esa cuestión, ¿no? De que hay cosas que no puedo hablar y que las hablo a través de mi cuerpo, a través de enfermedades, ¿no? ¿Por qué a unas personas le afectan más a una enfermedad que a otras? Hablar de mi sistema inmune. De cómo yo realmente, pues, pues, bueno, gestiono también esos niños, ¿no? Estamos hablando ahora, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? También tengo que cuidar mi sistema inmune. Si yo mi sistema inmune lo tengo adecuadamente, pues, bueno, ese campo estará más fértil para que cualquier cosa externa no me desborde. Claro, es eso. Es también cuidar esa parte psíquica que a veces se olvida, ¿no? Porque creemos que solamente somos biología cuando las emociones, los afectivos, están constantemente influyendo en nuestro cuerpo. Hay enfermedades que tienen incluso indicatorias, que siempre son para algo o para alguien, ¿no? Porque a través de la enfermedad, pues, puede haber ejercicio secundario, algún familiar indirectamente, pues, también hay... Hablo de esa hostilidad hacia el otro, ¿no? Y que lo tengo un juego ahí, ¿no? Que digamos que en cada uno, en todo lo que nos pasa, es una historia que está, pues, pues, hablando de esa complejidad inconsciente que hay en nosotros, ¿no? Y que a través del cuerpo los síntomas nos hablan constantemente. Pero claro, no es lo mismo, eso que os digo de los procesos inconscientes, elaborar un sueño, un lazo, un olvido, que una enfermedad, ¿no? Porque los sueños también hablan de esa complejidad inconsciente de nosotros, de que está en juego, ¿no? Nuestra verdad, ¿no? De manera disfrazada, de manera punta, como los síntomas, pero alguien está hablando de un deseo inconsciente que se está, pues, bueno, produciendo de esa manera. O los lazos, los olvidos, todo eso no es casualidad, estoy hablando de cosas que me pasan a mí, que yo no puedo verbalizar, ¿no? Tengo un lazo o en su momento una cita muy importante, no es casualidad, ya desde el psicoanalisis sabemos que las cosas no son casuales, estoy hablando de qué pasa con esa cita, una hostilidad tengo ahí, o no sé, a lo mejor es un paso muy importante en mi vida y hay contradicciones en mí en querer subirme puesto, por ejemplo, y ahí, pues, vemos que los preso en ese acto, ¿no? Por eso el psicoanalisis te ayuda a hablar, a verbalizar, porque acontecimientos malos, peores, mejores, siempre van a pasar, pero, como yo esté, como yo reacciono ante eso, va a ser diferente, si yo estoy bien psíquicamente, ese conflicto que tenemos con nosotros mismos, tengo otra disposición ante los acontecimientos de fuera, ¿no? Puedo reaccionar de manera diferente, entonces, es importante cuidarnos, ¿no? Y en la salud, Freud nos habla de la capacidad de amar y de trabajar, ¿no? De poder poner nuestra energía fuera de nosotros, porque si no pongo esa energía en circulación, bueno, al final acaba, bueno, con esa energía en la enfermedad, ¿no? Entonces, no es complejo. no sé si queréis decir algo más, no sé, ¿eh? ¿Sobre y media? Pasada, no era de mi tiempo. Bueno, vengan un buen saldivo, yo no sé esto, no te da felicidad, parece que hay que decir algo, ¿algo? ¿Alguna frase, alguna frase, algo? ¿Que nadie haga el secreto de la felicidad? ¿Dónde está la clave? Esa es la cuestión, que tenemos que clave, que coge, que se nos clara todo el mundo, pero cada uno tiene que hacer ese trabajo para buscar su felicidad, ¿no? Tenemos que recibir la diferencia que hay en cada uno, que mis deseos no hacen lo mismo de ella, de ella, cada uno es diferente y por eso es construirnos esa diferencia en cada uno de nosotros, ¿no? Y claro, encontrar un camino, pues, ese es un paso grande, ¿no? Saber el camino que tenemos y construir ese deseo, pues ya, eso te proporciona también ese camino de la felicidad porque vas a trabajar para ello, ¿no? No importa lo obstáculo que tengas, sabes que tienes un camino, y que ahí vas a seguir, no te va a tambalear cualquier cosa, ¿no? Te puedes caer, te puedes levantar, ¿no? Los poetas, yo recurro a ellos, si te tiran mil veces, tú te levantas y andas, ¿no? Tienes una meta, tienes un camino, pues claro, si es cualquier cosa, porque el interior te derrumba, ¿no? Porque no tienes una meta, un camino para recorrerte, siempre es con otras personas, ¿no? Y claro, poder construir eso en uno, nuestros deseos, construir nuestros deseos, se hace hablando con el diván, con un psicolartista, ¿no? De poder producir el sujeto psíquico que hay a mí, ¿no? Lo que me dice la sociedad, no irme a tomar no sé qué, ¿no? No, eso son cosas superficiales, ¿no? Eso son, esa arbucia del sistema capitalista, De esto debe ser así, todo, me va a alcanzar la felicidad teniendo no sé qué, y luego, pero bueno, las personas están vacías, porque realmente lo que nos mueve es el deseo, ¿qué proyectos tengo para el futuro? Hay personas que viven hasta los 100 años, ¿no? Están totalmente activas, haciendo cosas, ¿no? Claro, ¿qué proyectos de vida tengo? El futuro, ¿no? Claro, y realmente nuestras riquezas en las relaciones sociales son también los que nos dan esa vida, esa producción, ¿no? Porque son cosas materiales, se producen, ¿no? Son cosas que se producen, igual que uno no tiene un ego, no puede contenerlo, son cosas que se van produciendo, claro, por dejarnos nosotros como personas, como otras personas, teniendo un camino para proyectarnos en el futuro, esa ilusión de futuro, ¿no? Pensar que hay futuro y entusiasmo, eso nos hace contagiar el deseo, así que mejor no vean las noticias, porque vamos, ellos van ahí a que no haya ilusión de futuro, deseo, ¿no? Claro, si no tenemos utopía e ilusiones, ¿qué nos queda en la vida? Para poder vivir, también tenemos que proyectarnos en ese futuro, si no, nos matan, es como caer en un nivel de atresión, si no hay utopías, ideales del futuro, uno cae, pero obsesionarte con el futuro también te puede dar ansiedad, ¿no? Tampoco obsesionarte con el futuro te puede dar ansiedad, ¿no? Tampoco te puede adelantar, ¿no? Claro, eso ya es otra cosa, claro, porque uno se adelanta, eso es que no tolera uno la incertidumbre, claro, la incertidumbre es constante, uno no sabe la idea de lo que va a pasar, uno no lo sabe, y quien no tolera la incertidumbre es que va a acelerar los pasos, angust, ¿no? Pero hay que tener paciencia, porque uno no puede resolver las cosas. Es el poder de la hora, ¿no? El bien presente, si está obsesionado. Claro, el bien presente con proyección de futuro, pero hay gente que vive en el... O en el pasado o en el futuro perdiéndose el presente. Pero llega la charla ayer, ¿no? Y dice, ¿dónde está la charla? No, que es como uno está siempre anticipándose, pero es imposible, no te puede anticipar, es como creer que tú estás solo, ¿cómo te va a anticipar a una conversación? ¿No sabes lo que va a hablar con la otra persona? ¿No sabes lo que va a pasar mañana? Porque claro, cuando estás con varias personas y se genera esa conversación, tú no vas a traerle lo que va a pasar, no lo puedes saber. Pero claro, esa cuestión de dejarse llevar y de incertidumbre, tolerar esa incertidumbre... Pero hay personas agotadoras, porque estás con ellas y ya... Eso que habían deseado tanto, no lo están viviendo, es que es que lo están malgastando porque ya están queriendo hacer otra cosa, ya están idealizando otros proyectos. Y tú dices, perdón, si este que ahora... ¿Cómo te hacen verte a ti? Yo tengo que trabajar también, ¿no? Vamos, yo me agotan, me roban la energía. ¿Tú te vas a costar de pensar? Total. Porque si algo has deseado y lo estás viviendo, pues fíjate en ese momento, pero no puedes estar ya queriendo hacer otra cosa o mañana que no sea, pues proyectando, proyectando, eso también ha agotado, ¿no? Y te agota. ¿Qué no es? Bueno, por eso, cada uno es diferente, ¿no? No puedo generalizar, pero cada persona es feliz con lo que... con sus necesidades, con sus deseos, cada persona es distinta y en esa diferencia pues es cuando uno se enriquece, ¿no? Incluso uno mismo en diferente época, es distinto, ¿no? No hay una necesidad que tenía ayer o hace dos años que ahora, ¿no? Por eso también es poder adaptarnos, aceptar la realidad y sustituirla, ¿no? Eso es súper importante para la felicidad. Si nos quedamos en el pasado, estamos en la melancolía, ¿no? Y es esa capacidad de sustitución. No tengo mi amor tal, pero lo cambio por otro amor, porque tengo más amor y no tengo ese trabajo, pero lo cambio por otro. Sustituir constantemente. Porque si no, la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución. Una cosa por otra. Si no lo puedo sustituir, eso ni era un amor ni era otra cosa. Es la capacidad de sustitución. Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos por hoy. Y bueno, nos convocamos, no sé la siguiente, dentro de un par de meses, me parece que en diciembre hay otra, o de octubre, no sé, me parece que no se va a seguir. Es eso, ahora miramos el cartelito, ¿vale? Yo me acuerdo bien. Y nada, gracias por venir y me alegro. Gracias a ti. Me siento muy feliz de que hayas venido. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Nos encontramos, la próxima, ¿vale? Gracias. Un aplauso, ¿no? Gracias. Un aplauso, ¿no? Claro, claro, estáis en la marca tan pala, ¿eh? Te lo hemos sustituido, ¿eh? Sí, sí, sí. Un aplauso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.